La mayoría de ustedes ya conocen mi historia. A los 25 años, tuve la oportunidad de conocer a un maestro excepcional. Él me enseñó algo clave. El desarrollo personal es el origen de todo lo demás. El éxito no es algo que se persigue, sino algo que atraemos al convertirnos en la persona adecuada. Cuando entendí esto, él me dijo, No dediques la mayor parte de tu tiempo a perseguir metas externas. Enfócate en convertirte en una persona atractiva. Realicen ese trabajo profundo en ustedes mismos, no solo en sus clientes o colaboradores. Trabajen duro en su propio crecimiento, desarrollando un temperamento adecuado, una personalidad sólida, una visión clara y un lenguaje apropiado. No se queden estancados en este viaje de crecimiento personal. La siguiente frase es crucial. Las disciplinas son las que hacen posibles los milagros. Necesitamos tener visión y fe para creer que si lo logramos antes, podemos lograrlo de nuevo. Y si otros lo hicieron, nosotros también podemos. Esa fe y esa visión son esenciales, pero sin disciplina. La visión se desvanece y la imaginación se vuelve inútil. La disciplina es fundamental para construir una carrera, para desarrollar una organización y también para mantener relaciones saludables. Podemos leer sobre lo que es estar saludable, hablar sobre ello y creer que es posible. Pero debemos también tomar acciones concretas, como hacer ejercicio, alimentarnos bien y cuidar nuestro cuerpo. La salud no es solo una idea. Es algo que se practica día a día. Si quieren relaciones que mejoren sus vidas, también deben trabajar en ellas. Pueden desearlo, esperar que ocurra, incluso rezar por ello. Pero luego deben aplicar las disciplinas necesarias para que se vuelvan realidad. Por eso les sugiero que adopten la disciplina. Algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, no me interesa tanto la disciplina. Pero solo a través de la disciplina se convierte en realidad lo que antes era solo una imaginación. Recuerden, cada disciplina que adoptamos afecta las demás áreas de nuestra vida. De la misma manera, cada falta de disciplina también afecta a lo demás. Aunque sea fácil decir, esto no importa, debemos recordar que cada cosa que dejamos de hacer influye en todo lo demás. Todo está conectado. Si bien algunas cosas importan más que otras, todo tiene un impacto. Es posible que piensen que pueden dejar pasar algo porque no es importante. Pero al hacerlo, están afectando su rendimiento en otros aspectos de su vida. Lo positivo es que cada nueva disciplina que adquirimos afecta positivamente a todo lo demás. Están aquí para aprender nuevas disciplinas, nuevas ideas. Y si aplican lo que han aprendido, eso afectará cada otra área de su vida. Cada avance positivo tiene repercusiones en otros aspectos de su día a día. Y lo mismo ocurre con la falta de disciplina. Es importante que no solo lo recuerden, sino que también lo enseñen a otros. ¿Cómo adquirimos este desarrollo personal? Requiere una filosofía de vida. He hablado de esto en todo el mundo. La habilidad de tomar decisiones sobre el rumbo que queremos tomar. La capacidad de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Y de ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Una buena filosofía se basa en ser un buen oyente. Yo comencé escuchando el programa The Strangest Secret de Earl Nightingale. Lo escuché una y otra vez. Al principio, no comprendía muchas cosas. Pero después de escucharlo 10, 20 o 50 veces, empecé a entenderlo mejor. Este proceso es lo que empezó a transformar mi vida a los 25 años. Si ustedes desean crecer en estatura, carácter, reputación y riqueza, deben hacer el trabajo. Escuchen audios. Asistan a cursos. Tomen apuntes. No confíen solo en su memoria porque no podrán recordarlo todo. Deben escribir para poder utilizar esas enseñanzas más tarde. El desarrollo personal también consiste en convertir los errores en aprendizajes. Todos hemos cometido errores, yo incluido. No llegamos hasta aquí sin haber cometido equivocaciones. Hemos tomado decisiones equivocadas. Pero la clave está en transformar esos errores de juicio en disciplina. Hemos aprendido a convertir las pérdidas en habilidades. Las dificultades por las que hemos pasado nos enseñan a no volver a cometer los mismos errores. También hemos aprendido a convertir las desilusiones en sabiduría. No se puede desarrollar la sabiduría sin haber experimentado decepciones. Nos gustaría poder ahorrarles a nuestros hijos algunas de las experiencias difíciles que hemos tenido. Pero ellos también tienen que aprender y desarrollar su sabiduría a través de sus propias desilusiones. La puerta puede estar cerrada, pero si la tocan, ¿quién sabe qué oportunidades hay detrás? Si no la tocan, esa oportunidad permanecerá oculta. Así que toquen puertas, asuman riesgos, ya sea en las relaciones o en cualquier otra área. El mismo muro que nos protege de la desilusión también nos impide experimentar la felicidad. Deben derribar ese muro y tomar riesgos. También pueden desarrollar su vocabulario, su lenguaje, su reputación. Si otros lo hicieron, ustedes también pueden hacerlo. He contado muchas veces mi historia sobre cómo me levanté para dar mi primera conferencia y mi mente se quedó en blanco. Sentí un pánico total. Mis rodillas temblaban y el sudor corría por mi frente. Pero ese fue el secreto de mi éxito. Desarrollar todas las áreas de nuestro ser es importante. El reto máximo del desarrollo personal es ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Muchas personas son astutas, pero no son tan mansas y viceversa. El verdadero reto está en ser ambos al mismo tiempo, sin causar daño a los demás. Pero solo las disciplinas pueden convertir la imaginación y la fe en realidad. Es indispensable mantener la disciplina. Recuerden que esta es una gran frase para enseñar. Cada disciplina afecta a las demás. Y cada falta de disciplina también repercute en otras áreas. Es una idea filosófica, pero es importante enseñarla. Todo en nuestra vida está interconectado. Es fácil decir, esto no me afecta, pero no es cierto. Aunque algunas cosas sean más importantes que otras, todo tiene relevancia. A veces pensamos, puedo dejarlo pasar porque no es crucial. Pero hay que recordar que lo que dejamos de lado afecta al resto de nuestras acciones y lo que deseamos lograr en términos de valores. Lo positivo es que cada nueva disciplina que adoptamos influye en las demás. Por eso están aquí, para pasar estos días aprendiendo nuevas disciplinas, nuevas ideas. Les aseguro que si practican algunas de las nuevas lecciones que han aprendido, verán cómo impactan en todo lo demás que hacen. Cada cosa nueva afecta el conjunto. Y lo mismo ocurre cuando falta una disciplina. Quiero que lo recuerden, no solo para aplicarlo, sino también para enseñarlo a otros. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar este desarrollo personal? Requiere una filosofía de vida. He hablado de esto en todo el mundo. La capacidad de tomar decisiones claras, de poder interpretarse a uno mismo y a los demás, y de ser conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una buena filosofía se construye siendo un buen oyente. Yo empecé escuchando un programa titulado El secreto más extraño, de Earl Nightingale. Eran dos discos de 78 revoluciones por minuto, o algo así. Sí, escuché ese programa una y otra vez. Al principio, no comprendía algunas cosas. Pero luego de escucharlo 10, 20 o 50 veces, las entendí mejor. A veces, repaso esas ideas porque fueron parte de lo que comenzó a cambiar mi vida cuando tenía 25 años. Si ustedes desean altura en su carácter, una buena reputación o riqueza, deben cumplir con lo pactado. Necesitan disciplina, escuchar audios, asistir a seminarios. No se pierdan nada. Es fácil decir, ya lo sé todo, y no asistir. Pero se arriesgan a perder ideas valiosas sobre cómo atraer más clientes o revitalizar su negocio. No se pierdan las clases. Es parte del desarrollo personal. No confíen en su memoria. No podrán recordarlo todo. Necesitan anotarlo para usarlo más tarde. Todos ustedes saben que he mantenido diarios durante años. Tienen que cumplir con ese compromiso. Es fácil llegar a un punto y pensar, ya no necesito hacer esto. Adivinen qué. Deben hacerlo el resto de sus vidas. Ahora hablemos de lo que pueden hacer hoy. Pueden tomar sus errores del pasado y convertirlos en disciplina. Todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores. No hemos llegado hasta aquí sin equivocarnos. Hemos tomado decisiones incorrectas. Pero hemos aprendido a convertir esas malas decisiones en disciplina. Hemos aprendido a transformar las pérdidas en habilidades. Las dificultades que han enfrentado se han convertido en destrezas para que no vuelvan a ocurrir. También hemos aprendido a transformar las desilusiones en sabiduría. No se puede adquirir sabiduría sin pasar por decepciones. A menudo nos gustaría ahorrarles a nuestros hijos algunas de las experiencias difíciles por las que nosotros hemos pasado. Pero ellos también necesitan aprender a través de sus propias desilusiones. Igual que nosotros lo hicimos. Claro, la puerta puede estar cerrada. Pero si tocan, nunca se sabe qué oportunidades pueden estar al otro lado. Si no tocan, las oportunidades permanecen ocultas. Esto es lo que pueden hacer. Aprendan a tocar puertas. Tomen riesgos. Asuman el riesgo en sus relaciones. El mismo muro que los protege de la desilusión también los priva de la felicidad. Deben derribar ese muro y arriesgarse. Luego, pueden desarrollar su vocabulario y lenguaje. Tomen nota. También pueden desarrollar su marca y su trayectoria. Si James Brown lo logró, ustedes también pueden. Ustedes han escuchado mi historia. Me levanté para dar mi primera conferencia. Mi mente se quedó en blanco. Abrí la boca y no pude decir nada. Me llené de pánico. Mis rodillas temblaban y el sudor me caía por la frente. Fue increíble. Pero este es el secreto de mi éxito. Ahora bien, es importante desarrollar todas las áreas de nuestro ser. Déjenme repasar esto rápidamente. Solo tomen estas notas rápidas. Todas las áreas del desarrollo personal son importantes. La profesional, la social y la personal. Este es uno de los mayores desafíos del crecimiento personal. Como dijo un viejo profeta, sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. ¿Qué combinación es esa? Astutos y mansos. Algunas personas son muy astutas, pero carecen de mansedumbre, mientras que otras son mansas, pero no tan astutas. El reto está en encontrar el equilibrio entre ambas sin causar daño a los demás. Alguien me dijo un día, Este tipo puede mover montañas. Yo le respondí, Sí, puede mover montañas, pero siempre las coloca sobre otras personas. Deja una estela de caos allá donde va. No es suficiente con ser un agente de cambio. También se necesita tener interés, empatía y compasión. Este es el siguiente desafío en el crecimiento personal. Ser ambicioso, pero también estar satisfecho. La mayoría de las personas que son muy ambiciosas nunca logran sentirse plenas. Y muchas que están satisfechas carecen de ambición. Pero este es el secreto del desarrollo personal. Aprender a combinar ambas cosas para que también puedan enseñarlo a otros. Hay que tener ambición, pero también disfrutar de lo que se ha conseguido, mientras se busca alcanzar más. El siguiente punto es clave. El desarrollo personal requiere tanto fuerza como bondad. Algunas personas se vuelven fuertes, pero pierden su amabilidad en el proceso. El verdadero equilibrio radica en ser fuerte, pero también ser bondadoso. A veces, las personas bondadosas no tienen suficiente fuerza. Por eso, el desarrollo personal implica aprender a ser fuerte si ya eres bondadoso, y a ser bondadoso si ya eres fuerte. Se trata de combinar ambas cualidades. Sé orgulloso, pero también humilde. No lo sabes todo. De hecho, solo conoces una pequeña parte de lo que existe y de lo que está disponible en este mundo. Deja que la humildad guíe tu camino en el desarrollo personal. El orgullo es necesario, sí, pero no olvides que también necesitas ser humilde. Sé audaz, pero también delicado. No se trata de ser atrevido para empujar a los demás fuera de tu camino, sino para invitarlos a ser parte de tu historia. Sé valiente en tu visión, pero suave con tus palabras. El siguiente punto es crucial. Ser inteligente y compasivo. Muchas personas muy inteligentes se vuelven insensibles, creyendo que su intelecto les permite prescindir de la compasión. La clave es aprender que, aunque seas muy inteligente, nunca debes perder la capacidad de ser comprensivo con los demás. Para concluir, una lección importante del desarrollo personal es que lo que llegas a ser es mucho más valioso que lo que recibes. Lo fundamental no es lo que posees, sino en quién te conviertes a lo largo del camino. A los pobres hay que enseñarles a no perder la esperanza, y a los ricos, a no volverse arrogantes. A los pobres se les debe mostrar que no deben amargarse por su situación, mientras que a los ricos se les debe enseñar a ser pacientes. El desarrollo personal es algo que se aplica a todos los niveles, desde un niño en la escuela, hasta alguien que ha alcanzado una posición importante en la vida. El siguiente paso es dominar tanto los logros como las virtudes. Si solo perseguimos logros, sin trabajar en nuestras virtudes, con el tiempo nuestros logros se erosionarán. Si no mantenemos un equilibrio entre ambos, tanto usted como su organización comenzarán a deteriorarse en lugar de avanzar. Si solo nos enfocamos en los logros y no en las virtudes, siempre estaremos desequilibrados. El crecimiento personal implica mantener un equilibrio entre éxito y valores. Un antiguo profeta dijo, ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Si tienes el mundo en tus manos, pero pierdes tu esencia, habrás fracasado. Sería una profesión triste si tuvieras todo lo material, pero perdieras el rumbo de tu vida, y no serías rico, sino pobre. ¿Qué pasa si encuentras riqueza, pero pierdes el camino? Si confundes el tener dinero con ser sabio, eso sería una tontería. Si quieres ser sabio, debes trabajar en la sabiduría. Si deseas riqueza, debes trabajar para obtenerla, pero no confundas una cosa con la otra. Podrías decir, soy inteligente, tengo mucho dinero en el banco. Pero quizás solo fuiste lo suficientemente listo como para ganar ese dinero, y no tan listo en otras áreas de tu vida. ¿Qué pasaría si tus ingresos crecieran, pero tú no? Ese sería un día triste. La erosión de tu propio valor comenzaría, afectando tu futuro y lo que quienes te rodean observan de ti. ¿Qué sucedería si tu posición aumentara de valor, pero tú no crecieras con ella? Sería una tragedia. El antiguo relato de Esaú nos muestra cómo, un día, se sintió tan hambriento que cambió su primogenitura por un plato de sopa. A causa de su hambre momentánea, dijo, toma mi derecho de nacimiento y dame esa sopa. Sin darse cuenta de lo trágico que sería esto en el futuro. Muchas veces, lo que hoy sabe bien, más tarde puede convertirse en amargura. Por eso, necesitamos desarrollo personal, para no renunciar a nuestros valores por placeres temporales. Tienes que aprender todas las habilidades. ¿Qué tal si aprendes a hacer algo en línea, pero te desvías de otras capacidades esenciales que debiste haber aprendido antes? Recuerda que la vida no es unidimensional. Es un conjunto compacto y complejo de virtudes, habilidades, valores, visiones y entendimiento. Esto es lo que debemos aprender. A practicar todas las disciplinas, desarrollar todas las habilidades y no dejar de lado ningún aspecto que pueda manchar o destruir lo demás. ¿Qué pasaría si el éxito te hiciera más amargado en lugar de mejor? Si te volviera arrogante y no más bondadoso. Si te hiciera impaciente en lugar de comprensivo. Sería triste si alguien tiene una cuenta bancaria llena de dinero, pero poca autoestima. Eso no es una verdadera fortuna. ¿Qué pasaría si alguien tiene mucho dinero, pero no tiene clase? Un gran ejemplo es Mark, quien no solo tiene dinero, sino también clase y estilo. El estilo no viene con el dinero. Hay que trabajarlo. Sería una pena que alguien tuviera un gran coche. Pero poca paciencia. No hay nadie más grande que aquel que se inclina para ayudar a un niño. ¿Qué sucedería si alguien tuviera dinero, pero perdiera su sentido de valor en la vida? El comediante Richard Pryor dijo, Finalmente, gané suficiente dinero para comprar las drogas que casi me matan. Esto nos enseña el valor de las decisiones. Recuerda, la sabiduría es invaluable. Alguien podría quitarte todo tu dinero, pero no puede quitarte tu desarrollo personal. ¿Qué pasa si duplicas tu valor, pero no te pagan por ello? Aún así, sales ganando porque has incrementado tu propio valor. Aquellos que no pagaron son los verdaderos perdedores, no tú. Esta es la mejor forma de desarrollo personal. ¿Qué sucede si mereces reconocimiento, pero no lo recibes? No importa, tú sigues ganando. Mientras que quienes no lo reconocieron son los que realmente pierden. Y si ustedes ganan, los que no lo reconocieron son los que pierden. Lo que llegan a hacer tiene un valor mucho mayor que lo que reciben. Ahora, tomen nota de esto. Alcanzar metas es más valioso que simplemente comprar cosas. ¿Qué pasaría si al final ganaras todo el dinero que deseas, pero dejaras de lograr cosas? Eso no le dará un verdadero sentido a tu vida. Una vez que alcanzas una fortuna, si solo te dedicas a comprar en lugar de continuar logrando, comienza la caída en términos de autoestima, respeto y confianza. ¿Qué sucedería si te convirtieras en un mero consumidor y dejaras de ser un creador? Sería lamentable encontrar la fórmula para acumular riquezas, pero perder las respuestas sobre cómo vivir una vida plena. Es mejor para un niño tener un buen padre que una gran herencia. La respuesta es simple. Para el niño es más valioso tener un buen padre que una fortuna material. No pierdan de vista la importancia de calcular correctamente dónde residen los verdaderos valores. Tenemos la oportunidad de crear riqueza, pero debemos asegurarnos de trabajar en todas las demás áreas de nuestra vida. De lo contrario, esa riqueza no tendrá ningún significado. Mi mentor falló en este cálculo. Tenía suficiente dinero para comprar lo que quisiera, pero bebía todos los días hasta que eso lo llevó a su muerte. Aunque era sabio y rico, no acertó en algunas decisiones importantes. Fumaba cigarrillos camel. No era un fumador compulsivo, pero casi lo era. En aquellos tiempos, las cajetillas no advertían sobre los daños del tabaco y bebía champaña todo el día. Nunca perdió el control, pero no era lo suficientemente sabio para evitar lo que acabó destruyéndolo. El desarrollo personal es necesario en todas las áreas de nuestra vida. Sería triste tener mucho dinero, pero carecer de paz interior o propósito. Permítanme concluir diciendo que todos ustedes tienen la capacidad de lograr todo esto. Es posible tener tanto fortuna como virtud. Puedes tener riqueza material y al mismo tiempo alcanzar el desarrollo personal que te convierte en un padre, madre, amigo o miembro de la comunidad excepcional, o en alguien singular en tu fe o espiritualidad. La singularidad proviene del esfuerzo en el crecimiento personal. Pero les prometo que pueden tener ambos, la fortuna y la virtud. Las personas más exitosas que están enseñando ahora parecen hacer que todo parezca sencillo, pero pagaron el precio para llegar allí, y están dispuestos a decirles cómo lo lograron. Si ellos pudieron hacerlo, ustedes también pueden. Ahora quiero que reflexionen sobre estas preguntas con las que concluiré. ¿Por qué debemos hacer todo esto? La mejor respuesta es que tenemos la oportunidad de marcar una diferencia en el mundo. Podemos alcanzar a millones de clientes más. Podemos crear fortunas multiplicadas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentar llegar a todos los rincones posibles? ¿Por qué no llegar a todos los idiomas que podamos? ¿Por qué no incluir a todas las razas y a todas las edades? La siguiente pregunta es, ¿por qué no? Ya han llegado hasta aquí. ¿Por qué no unirse al riesgo que implica seguir adelante? La ley de los promedios dice que algunos no continuarán en el camino. Si esa es su elección, es completamente válida. Pero para aquellos que están dispuestos a arriesgarse, los invito a seguir adelante.